Bueno Monse, buenos días, ¿qué tal? Las 6 de la mañana y lo primero, arriba la persiana. Ya estás preparada para empezar la jornada laboral y lo primero que has hecho ha sido encender las luces. Lo que menos consume, porque esto es LED, ahora vamos a lo que más consume, los hornos y a los frigoríficos. Vamos a abrir el frigorífico por la mañana y sacar todo el producto. Estas neveras ya, de por sí, consumen. Durante toda la noche y todo el día, pues como unos 5.000 vatíos. Y una vez ya tienes los productos, lo que haces es precalentar el horno, desde este momento empiezan a consumir. ¿Cuánto? 9.500 vatios. Desde mayo estamos sin ninguna factura, pero vamos, me están diciendo que alrededor de 400 euros más. Y estos son los que están funcionando casi todo el día. Consumen unos 600-700 vatios, mucho más que los de abajo. También esos productos precocinados han subido de precio y eso te afecta a ti. Los proveedores me mandan una carta de que han subido un 5% por la subida de la luz. Y aquí veo que ya estás colocando la baguette leña que cuesta 1,25. ¿Cuál era su precio antes? Antes era 1,20. Lo que no he subido ha sido la pistola. Es el pan que más se lleva a la gente. Ha subido todo y entonces he tenido que subir porque la gente también lo está pasando mal, pero yo tampoco puedo seguir así.